Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, secret caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos, ya que es un sábado, un reaccionando a, en este caso, Rainbow Six Siege 2019 Rewind En 609 segundos, es decir, un año entero resumido, digamos, como sería el Rewind, ¿vale? En el canal secundario pronto igual tenéis un reaccionando al Rewind 2019 hecho por, digamos, los españoles Hecho por Alex Molón, que por cierto lo vi y me encantó, sinceramente Además, hace poco también subió Tiparraco la entrevista que le hizo a Alex Molón Y es en plan, tío, se gastó como 3.000, 4.000 euros en hacer ese vídeo, o sea, una bestialidad, ¿vale? Incluso más creo recordar, sinceramente, porque 3.000, 4.000 euros era al principio Luego se gastó un montón de dinero más y en plan, hostias, eso solo en plan, porque le encantaba, ¿sabes? Porque le gustaba la idea, en este caso, sinceramente, quedó de putísima madre Luego ya vi que el tío ya tenía, digamos, más producción detrás En sentido de que tenía un hermano, una productora, le dejaba cositas Pero, hostia, aún así, canalita Bueno, no me enrollo mucho más La verdad es que hoy estoy bastante malo, estoy malísimo de la garganta Tengo una garra espera aquí, ¿qué pa' qué? Si veis, esa bolsita allá atrás son regalitos y cositas Para dentro de unos días que son los reyes Bueno, también por aquí abajo están todos... Ah, no, ¿dónde están? Ah, pues no sé dónde están los regalos, la verdad Lo habrán llevado para allá, pero tenía por aquí todo esto lleno de galos Pues ya no están Esa bolsita sí que es cierto que sí que ahí no se lo han llevado Pero bueno, mi gente, nada, que espero que os encante mucho este vídeo Y vamos a ir al reaccionando Perdonadme por la voz, ¿vale? Tengo un poco voz de mierda, igual que cara Tengo una mierda, sinceramente Y encima tengo la mierda esta del desenfoque automático Que está, eso, automáticamente enfocando y desenfocando La madre que te parió, hostias Pero bueno, vamos a ir reaccionando al Rewind de Rainbow Six del 2019 ¡Oh, placer! Ya lo está ahora Bro, que se me olvidaba, la promo, la promo, la promo En este caso tenemos especial en Eneva para los Rechismagos Como veis tenemos las tarjetas de 50€ en PC Y la tenemos a 40€ La suscripción está a 45€ en lugar de a 60€ ¡Madre mía, qué locurote! Tenemos más cositas para Xbox Tenemos los FIFA Points Tenemos juegos Tenemos un montón de cositas Así que si estáis esperando a conseguir dinerito en Reyes O bueno, si queréis hacer un recadito de Reyes Por aquí tenéis bastantes cositas especiales, ¿vale? Tenéis este enlace debajo en la descripción Y sin más que decir Vamos a por el vídeo, mi gente A lo mejor del 2019 En Rainbow Six Edge Hay bastantes cosas chulas ¡Oh! The Witcher 3 Mejor juego del año Game of the Year Reads with the Rands and Dogs En fin, un placer Lo hemos visto justo ahorita ¡Adiós! ¡Oh, polo! El gran polo Algún día Estamos excitados de anunciar La llegada a TSM De Beulo ¿Vale? Como se dice ¡Oh, mamá! ¡Oh! La ACOG 2015-2019 Te recordaremos, hermano Siempre con nosotros Siempre Siempre No recuerdo cómo se llamaba este youtuber Pero este es el Creo que es el hacker No sé qué No sé Creo que sí que es Lo he dicho El R1 para la gente que lo sepa Es resumiendo Un año en un vídeo ¿Vale? Un año De... En este caso de R6 En un vídeo En esta creo que no estuve O sí No, en esta no estuve Creo que... Aquí cuando metieron La ACOG En... En la box Gracias a... Gracias a Bikini Body Toma Toma ya Sexy Cake Sexy Cake G2 O... Contra Team Empire Team Empire No tiene... Ah, vale Se ve así No tiene volumen Aquí ganaron Pero tiempo más tarde Cayeron Vinieron Los famosos Greeklock Mothy Warden Y Knock ¿Qué recuerdos de Knock? Aquí estaba yo En... Creo que fue en Milán Cuando se representó esto Creo que sí One more Scali Oh... Las cinemáticas estas, tío Del nuevo... El nuevo Six Oh... El martillo y el escalpelo Tía, que tú te pones a pensar Realmente Es una pasada, eh Mira a Rosenbadger Esto fue en el Southmatch, tío Hostia King George Eso no he visto Vamos a ver Este es un pedazo de clip Que lo traje también para el canal Epiquísimo, eh Masterful Clash Vemos aquí Oh... Cuando por fin quiten Esta maldita música De Zironic Por fin Satisfacción total La zona de piano De cigarros El Fastpick Lo quitaron Sí Hostia, en verdad Te digo una cosa Se ponemos por lo de punta Recuerda todo esto, eh Saiko es oficialmente Desbaneado de la SL Y es legal, ¿vale? Aquí banearon a Saiko, ¿vale? Saiko es un pedazo Una pedazo de bestia jugando Lo banearon por usar macros, ¿vale? Por eso en su momento Y Beulú cuando se hizo el ace Creo que fue de sus primeros partidos En Proliga Bueno, en Proliga Digamos dentro de la competición oficial Hizo un ace Y esto le pega un canto en los dientes Le dio con un canto en los dientes A todos aquellos que decían Que Beulú simplemente en un rank de giro ¿Vale? Que en competitivo no iba a hacer una mierda Pues ahí lo tenéis Madre mía Y Rainbow Six is Magic, tío No, acordaba Toma Vamos ahí Con el Duster de 2013 Oh, te lo meto Soudan En verdad Ha sido un año muy bonito, eh Ha sido un año bastante chulo O sea Tenemos una memoria bastante corta Pero tenemos que en cuenta Que hostias El evento también de Halloween Ha sido un año bastante chulo Sinceramente Con muchos cambios Muchos eventos en este sentido Y además hay eventos bastante chulos, eh Ya no solo A ver, a nivel de jugabilidad Pues todavía Pero a mí este mejor me encantó Pero a nivel de De contenido visual La Casa de Papel Venga, no sé Ha sido un año muy bonito, sinceramente No, si os ha gustado a vosotros Este añito, gente Ahí tenemos a Ahí va Oye, que es cuando van a ir A Doki Por Por Tóxico Lo manejaron en directo Por Tóxico ¿Por Tóxico ¿Por Tóxico Tóxico Mira, Jax Esta La muchacha que está hablando Es la entrenadora Digamos, la coex De Penta, ¿vale? Sí, mal no recuerdo Wow Vale, este es Coco Nutra Si mal no recuerdo Sí, que tengamos que Tener todos estos fallos Continuamente Es ridículo ¿Vale? Tenía el ping a 7000 8000 Lo quitaba para atrás Módica, bastante bueno Mira, con los hackers Con que eran invisibles Por esto Quería decir más cosas Pero es que esto avanza rapidísimo Así que no me acuerdo Qué iba a decir No, no se puede hacer nada A ver Y le dispara, ¿sabes? El teletransporter, ¿no? Oh, no Oh, no A ver Opa Bueno, ahí se ve claro Que es un hacker, ¿vale? Es que le ha revivido Un defensor o un atacante En plan Mira La clash Con el chumarito glitch Mi gente Un retiro de 4000 likes Vale, un retiro de 4000 likes Por esta emoción Obviamente Tenemos aquí Una recopilación De Jager Hinshot 2 Vale, este primer rework Que le hicieron al Leon El mejor rework Que lo han hecho hasta la fecha ¿Vale? Que no está ni roto Ni está hecho una mierda Está bien, sinceramente El tema de 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 Hola chicos Soy Carl Ross Para la gente que lo haya visto Esa su presentación ¿Vale? Me gusta mucho Tío ¡Uy! Kazuki Kazuki No, no era Kazuki ¿Cómo coño era? Es un personajazo Lo conocí Pero soy una foto con él Kazuki era No me acuerdo Como era, tío No recuerdo Mis chicos Son super Super Saiyan Boys Eran personajazos Yo lo vi en persona Y era un tío Super gracioso Super Super buena gente Vaya No sé Transmetía felicidad Vaya ¿Qué es el Quadkill? Aquí estuve yo Fíjate No acordaba No sé qué caras Estaba haciendo En ese momento Ah, estuve haciendo Los vídeos de ese día Estuve bastante ligado Ese día Bueno, es que cada vez Que veía un evento Así de De parte de los vídeos Y tal Uh, mamá Me lo paso todo ese día Grabando y editando ¿Sabes? Plan sí Disfruto del evento Pero no es igual Team Inspire Conta Team Secret Oh, me acuerdo, tío Y el tío desde arriba No pudo hacer nada Qué fuerte Le tiró a ganada Pero no era Mira Qué fuerte, tío Me acuerdo, tío Me acuerdo Canarian A Bill Genius Cuando Canarian estaba A Bill Genius, tío Qué fuerte, tío Uno para dos, tío Bueno, ahora sí Uno para uno Joystick Pedazo de puta bestia Joystick Sinceramente Se suelen ver Oh Ah, pero bueno Este es Psycho Vaya Este es el jugador Que dije antes Que Que lo banearon ¿Vale? Lo banearon por 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 usar macros ¿Vale? Por eso cuando Es lo que iba a decir antes Por eso cuando Lo banearon En todos los chats Se ponía eso de 4-4-4 ¿Vale? Porque era como un meme Para él Porque él era La tecla Cuando él le daba al 4 Se hacía una serie de comandos ¿Vale? Que eran esos macros También tenemos Como habéis visto El elite de Smoke Hemos tenido el elite de Mira Hemos tenido bastantes cositas El elite de Lesion Para mi gusto Este lo vi En Milán Bastante feo La verdad No me esperaba ¿En Milán fue? Creo que sí No me gustó nada El elite de Ivana Bastante bonito Sí que es cierto Molto bonito Molto chulo La verdad Pero bueno mi gente ¿Cuál ha sido para vosotros El mejor Elite O el mejor momento En este año 2019 La verdad es que Fíjate He empezado a ver este vídeo diciendo A ver que nos trae En este caso Jäger Hinshel 2 Y me ha molado mucho Elite de Capitao De él Hemos tenido muchísimos elites Tío Y además bastante chulos La verdad Así que nada mi gente Vamos a ir pidiendo Esto por aquí Espero que os haya encantado Esta pequeña recopilación Gracias a Jäger Hinshel 2 Que es un canal Muy muy chulo Como he dicho Hace para mi gusto De las mejores recopilaciones Además Como no hace falta Entender inglés Porque son todo Cosas muy visual Pues creo que No se se agradece bastante Como he dicho Un retito De 4000 likes Si os ha gustado Este reaccionando La verdad es que ha sido una locura Una pasada Se me han puesto al principio Esos pelos de punta Sinceramente Y ahora mismo Si me ponen una cinemática Del evento de Outrex Me hace lo mismo ¿Vale? Se me ponen los pelos de punta Porque me pasó al ver Mi vídeo De la historia completo De Outrex ¿Vale? Del tema de zombies Y me encantó Mi gente Así que nada Vamos a ir dejando por aquí Este videito Hay bastante más Contenido que ver Así que si queréis ir a su canal Jekin Hinshot 2 Lo tendréis abajo en la descripción Ahí lo tenéis ¿Vale? Mi gente Un placer No me acuerdo Kazoku Kazaki ¿Cómo era? No me acuerdo ¿Cómo era el El coach Jugador Aunque no jugador ¿No? El coach De De los De los coreanos De los japoneses De los japoneses Me lo he dicho Creo que era No me acuerdo ¿Verdad? No me acuerdo Kazoku Kizoku Kizoku Creo que era Kizoku No me acuerdo En fin chavales Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Madre mía Que año hemos tenido en verdad Que locura